Como suele ser habitual todas las semanas de partido en casa, plantilla y cuerpo técnico del Real Avilés visitan un colegio de la ciudad para regalar entradas y bufandas y comenzar a enganchar desde la cantera a los nuevos aficionados blanquiazules. Hoy tocaba el Colegio San Fernando y jugadores y cuerpo técnico fueron llegando a cuentagotas con un poco de retraso debido a que el campo de Santo Domingo de Miranda estaba cerrado a las 9 y media de la mañana para comenzar el entrenamiento con antelación en estar a las 12 del mediodía en el Colegio Avilésino. Los alumnos de tercero a sexto de primaria llevaban toda la mañana esperando la visita de sus ídolos. Geni e Ito volvían al que fuera su colegio la niñez, con lo que también en la visita era especial para ellos. Se siguió la rutina de visitas anteriores aunque con una salvedad. Se hicieron sorteos de dos bufandas por clase, se entregó una entrada a cada niño como se hizo anteriormente, aunque la novedad llega en que cada niño también se llevó otra entrada gratis para su acompañante, es decir que en total según nos comentaba el colegio se dieron entradas a 600 niños, con lo que se repartieron un total de 1.200 con lo que el domingo se presume una buena entrada a pesar del horario matinal. Los niños disfrutaron con la presencia de los jugadores y muchos fueron los que se llevaron el autógrafo antes de saltar al patio para hacerse la foto de familia de un colegio San Fernando que esta mañana fue blanqueazul por los cuatro costados. Los niños disfrutaron con la presencia de los jugadores y los jugadores y los jugadores. Los estimacios de los jugadores y los jugadores y los jugadores y los jugadores de la sapproche de los jugadores. A las diez diecis'escribete al sobreseye al segundo muy grande y smaller courageous de los jugadores. Los jugadores y los jugadores y los jugadores les CDC y loscęac solar. Gracias.